Más Más Yo anhelo más Yo anhelo Más Yo anhelo Más En tu presencia Yo quiero estar En tus brazos yo quiero estar De tu mano no me voy a soltar Y por siempre te voy a exaltar Gracias a mi Dios por llegar a mi vida Gracias Señor por mostrarme la salida Y permanecer a mi lado día a día Ah Esto lo hago de corazón Pa' rendirte mi humilde adoración Gracias a mi Dios Gracias a mi Señor Por todo el amor que tú me das De tu presencia yo quiero más De tu amor yo anhelo más De tu presencia yo quiero más De tu presencia yo quiero más De tu amor yo anhelo más Yo anhelo más 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 Yo anhelo más De tu presencia yo quiero más De tu amor yo anhelo más De tu presencia yo quiero más De tu amor yo anhelo más Yo anhelo más Más, más, más Yo anhelo más, más, más Yo anhelo más 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 Yo anhelo más Más, 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 más Yo anhelo más Más De tu presencia yo quiero más De tu amor yo anhelo más De tu presencia yo quiero más De tu amor yo anhelo más Yo anhelo más Más, más, más Yo anhelo más Más, más, más Yo anhelo más Más, más, más Ya tú sabes Nosotros somos Los guerreros de Cristo Pa' mi ¿Entonces sabes quién soy? Este es Shari de Mel Guerrero El especialista Marcando diferencias Ajá, J-Boys 507 La base de Cristo Ya estamos con el embajador Y tú sabes El Dummy Light Pro Music